A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich y aseguraron que su muerte ocurrió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda Los Laureles, dentro del territorio venezolano. El gobierno de Colombia dijo que sus servicios de inteligencia tenían indicios de que Santrich, de 53 años, había muerto en un intercambio de disparos, pero que trataría de verificarlo. Es de anotar que el exjefe guerrillero habló en exclusiva con este medio de comunicación un mes antes de huir del gobierno cuando habitaba la zona territorial de San José de Oriente, ubicada en la vereda Tierra Grata. ¿Qué hay de su familia? ¿Usted cómo comparte con su familia? Cuando uno se enrumba por el camino de la lucha revolucionaria tiene que hacer muchos sacrificios y uno de esos sacrificios es apartarse de la familia para no lesionarlos con la misma acción que uno hace de confrontar con el Estado. Hacer eso es un asunto de vida o muerte, entonces uno trata de no involucrarlos. Pero ya en la etapa de paz que estamos construyendo, que insistimos, que perseveramos en construir, pues el relacionamiento mío yo trato de hacerlo intenso, comunicándome por teléfono, trato de reunirme con ellos. Es decir, hacer la vida de amor, la vida de compartir sentimientos, de compartir utopías. El relacionamiento con mi familia es muy bueno, al igual que el relacionamiento de los excombatientes con sus familias. Ese es uno de los grandes asuntos bellos que ha dejado la firma del acuerdo de Labán. Entonces, mis padres son educadores, mis hermanos todos son profesionales y con todos ellos he tenido la oportunidad de departir. ¿Comparten ellos esa misma preocupación que comparte usted? Sí, mi familia comparte preocupaciones por el país, por la situación de conflicto permanente que existe, por la situación de violencia. Ellos sufren, igual que uno, quizá más las consecuencias que se derivan de una lucha del tipo que nosotros veníamos adelantando y del tipo que nos toca seguir enfrentando, porque para nadie es una mentira que, producto de la inseguridad personal, ya nosotros tenemos alrededor de 150 compañeros bajo tierra y hay más de 380 a casi 400 dirigentes comunitarios que también han sido asesinados por la guerra sucia. ¿Dónde se encuentra usted más seguro, Santrich? ¿En la capital o aquí en el campo? El tema de seguridad es relativo, ¿verdad? Pero me siento más cómodo en el campo, porque estoy al lado de mis compañeros, porque tengo el calor de la amistad, de la camaradería y porque aquí está lo que a mí me gusta, a mí me gusta sembrar, a mí me gustan los árboles, los pájaros y me gusta el clima caliente, el clima de la costa. Yo pienso que aquí los pájaros cantan en Bogotá, tosen del frío, entonces yo no soy hombre de tierra fría, yo soy hombre de tierra caliente, de caja, de guacharaca, de acordeón, me gusta el ambiente. Sí, 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 me gusta la parranda también. Y de los vallenatos, ¿a quién en estos momentos admira? ¿Qué música escucha usted vallenata? Yo escucho diversa música, pero me gustan más los tradicionales, me gusta Juancho Polo Valencia, me gusta Alejo Durán, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, sin lugar a dudas. Me gusta diversa música vallenata y me gusta también la música sabanera. ¿Los porros? Claro, imagínese. Recuérdeme un porro que le guste. María Varilla, Tres Clarinetes, 20 de enero, bueno, esos son porros que a mí me gustan. Las FARC hicieron un compromiso que se ratificó en la décima conferencia y fue alrededor de un consenso de paz. Todos estaban comprometidos con comenzar a esa construcción que sabíamos que iba a ser difícil, difícil, pero seguramente no alcanzamos a percibir que la perfidia iba a tener las dimensiones que hoy alcanza, que los incumplimientos iban a ser tan grandes y tan destructivos. Entonces, lo que ha habido es un debate alrededor de cómo sortear esta difícil situación, todos los obstáculos que se están atravesando, pero son debates propios de un partido amplio, democrático, que está comprometido con la construcción de esa reconciliación. Pero al final, en un partido como el nuestro, que ahí opera el centralismo democrático y principios leninistas de organización, las decisiones se tienen que tomar por la mayoría. Este, que es un partido en construcción, democrático, que recién está dando pasos en la vía de la legalidad, tiene internamente muchos debates, porque hay que construir línea política, porque hay que construir estrategia de acción organizativa, de acción para la transformación del país. Entonces, yo entiendo más esto como el debate propio de la construcción de una organización democrática. Todo lo que dice el proceso hay que implementarlo, porque se trata de acuerdos que se hicieron para superar la desigualdad, la miseria y la exclusión política, fundamentalmente. Si tú vas a los acuerdos, en realidad los puntos son para reivindicar derechos comunitarios, esencialmente. Ya lo otro que se abre en específico para las FARC son asuntos de sobrevivencia, pero tú caminas aquí, en esta zona, y es como si estuvieras en un espacio tugurial. La gente vive hacinada en sitios que no tienen mayores comunidades, pero la gente tomó la decisión de estar así porque tiene un sentimiento de reconciliación, porque quiere de verdad que se acabe la guerra y el derramamiento de sangre. Entonces, se ha hecho mucha propaganda diciendo que nos han dado extremados beneficios y garantías, pero eso no es cierto. La gente nuestra vive en situación de miseria, y estamos sobreviviendo con unos pequeños emolumentos que hay. Tenemos algunas condiciones de seguridad propias de la situación de guerra de la que venimos. Es lo mínimo que podemos tener, pero ni siquiera un asunto por el que durante décadas estuvimos luchando, que era por la tierra para los campesinos. La mayoría de nuestra gente es campesina y todavía no tenemos tierra. No tenemos siquiera la expectativa de tener escenarios donde poder cultivar. Los cultivos que tenemos es con asocio con campesinos y pagando alquiler, pero aquí, a partir de agosto, nos pueden poner el ESMAD para sacarnos de aquí. Yo no tengo problema en arrepentirme, en pedir perdón una, dos, tres veces, como lo he hecho a quienes se hayan sentido ofendidos. Por eso, por sí, debo reiterar que nunca yo tuve la intención de burlarme de las víctimas, porque nosotros tenemos también miles de víctimas, entre ellas mi hermano. Mi hermano fue asesinado y también digamos que mis compañeros de Unión Patriótica son miles los que han muerto y esa persecución me obligó a mí a ir armas. Pero esa frase está descontextualizada. Yo he explicado en otras ocasiones que ese periodista me estaba fustigando alrededor del tema de los militares como víctimas. Y yo le había dicho que los militares eran prisioneros y no víctimas. Entonces, ya ahí en ese momento vuelve con el tema. Y yo, por no ser grosero, le dije algo con ánimos jocandi, ¿no? Fue con el ánimo de burlarme de las víctimas. Entre otras cosas, y esto nunca se dice, yo fui uno de los impulsores fundamentales del punto quinto de víctimas durante todo el desenvolvimiento de las negociaciones en La Mana y fui la persona que propuso la reforma a la ley de víctimas y tierras con la participación de las víctimas. En los combatientes ha habido mucho optimismo, mucha voluntad de sacar adelante la implementación de los acuerdos. Pero últimamente, también debo decirlo con claridad, ha habido una invasión de incertidumbre y de pesimismo por la cantidad de incumplimientos, por esa acción de perfidia que el Estado ha sostenido y que ha derivado, pues, primero en el maltrato a la buena fe y al pacto a su observanda y, en consecuencia, pues, ha generado inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socioeconómica. Y eso, digo, mantiene a los excombatientes, más allá de su voluntad de querer sacar adelante el acuerdo de paz y lograr la reconciliación, más allá de eso, los tiene sometidos a un estado de incertidumbre permanente. Mi relacionamiento con él se da fundamentalmente a partir del impulso de los proyectos productivos. Yo, desde que llegué a Colombia, integré lo que se llama la CECIVI, la Comisión de Impulso de Verificación de los Acuerdos de Paz. Y una de las tareas que tenía era impulsar la implementación de estos proyectos para darle base al proceso de reincorporación. En ese marco es que yo profundizo una relación, profundizo entre comillas, porque no fueron muchas reuniones, sino en específico reuniones con personas que querían comprometerse en aportar recursos para crear granjas secronativas, proyectos de generación de alimentos, fundamentalmente. En ese marco, pero no te sabría decir épocas, temporadas, porque fueron reuniones con diversas personas de diversos lugares, pero sí te puedo dar absoluta certeza que cualquier registro que haya de esas reuniones nunca van a encontrar una sola palabra, una sola insinuación que indique que yo estoy hablando de asunto diferente. Es más, yo quiero que ustedes sepan que en los sitios donde yo me reunía eran casas buscadas por el gobierno. Nunca lo hice fuera de esos escenarios y la policía tenía absoluto registro de la entrada y la salida de las personas que se reunían conmigo. De hecho, yo tuve un esquema policial total hasta el mes de enero de ese año de la captura. Luego quitaron ese esquema y dejaron solo gente de la UNP, pero yo tengo más de cuatro solicitudes pidiendo que permaneciera la policía al lado mío. No había un instante que no hubiera policía. De hecho, en esa casa donde se supone se dio esa reunión, ahí había vigilancia policial. Las 24 horas, ellos deben tener todo el registro de lo que ahí se dijo, de lo que ahí se habló, y si no hay manipulación, la misma gente se puede dar cuenta de qué he estado yo hablando. A las FARC llega mucha gente de su propia iniciativa. Durante tantos años, son más de 50 años de lucha, entonces llega mucha gente buena y mala. Hay gente que llega como oportunistas, hay otros que llegan verdaderamente a dar su vida revolucionaria. Y uno va depurando en la medida en que va avanzando en el camino. Supongo que la familiaridad con el compañero Iván Márquez ayudó a que eso fuera posible, pero te digo que yo no pensé que este muchacho, este señor, tuviera ningún tipo de vínculo con operaciones sucias. No me atrevería todavía a hacer un prejuzgamiento sobre el asunto. No, mire, yo no tengo noción de que a mí me hayan dado un billete, yo creo que es evidente que yo no puedo observar. Así que a mí todo lo que me pasa generalmente se lo entrego a quien está conmigo. Yo nunca me reúno solo con nadie, entonces pudieron haberme pasado cualquier cosa, pero yo sí quiero que se mire el contexto que estoy hablando, de que estoy diciendo cosas. Eso creo que es lo que hay que mirar fundamentalmente. Yo creo que los estrados judiciales precisamente son en escenarios para controvertir pruebas. Entonces lo ideal sería no que se haga una utilización mediática de las supuestas pruebas, sino que se haga un debate técnico, un peritaje que indique realmente qué fue lo que ocurrió. Hoy en día recuerden que hasta se ponen a volar dragones y eso parece real.